No puedes negar que me quieres Si me diste todo de ti También te di, mi amor entero Nos entregamos los dos así Se terminó, ni cuenta nos dimos Solo llorar nos queda como niños A donde vayas, me llevarás contigo A donde vayas, te llevaré conmigo No se puede negar que nos quisimos Si nuestro amor fue tan bonito Aunque pase el tiempo más de amarte Nuestros recuerdos serán para los dos Inolvidables Si estás con otra, te acordarás de mí Si estoy con otro, me acordaré de ti Inolvidables sermos tú y yo Pues fue tan grande y lindo nuestro amor No se puede negar que nos quisimos Si nuestro amor fue tan bonito Aunque pase el tiempo más de amarte Nuestros recuerdos serán para los dos Inolvidables Inolvidables No se puede negar que nos quisimos Si nuestro amor fue tan bonito Si nuestro amor fue tan bonito Aunque pase el tiempo más de amarte Nuestros recuerdos serán para los dos Inolvidables Nuestros recuerdos serán para los dos Inolvidables Y no se puede negar que nos quisimos Cuando amanece el día, ya quiero ver tus ojos Y escuchar de tu boca todas las palabras que me hacen feliz Y tú me has enseñado cómo se debe amar Y todo lo que sé de ti lo he aprendido y quiero aprender más El día se me hace poco para estar a tu lado Y sentirme contento y de ti enamorado Porque contigo cerca y estando a tu lado no tengo temor Y cada día que pasa juntos confirmamos que lindo es el amor Música Importa que la gente hable y nos critique Estando siempre juntos disfrutamos todo y somos felices El día se me hace poco para estar a tu lado Y sentirme contento y de ti enamorado Porque contigo cerca y estando a tu lado no tengo temor Y cada día que pasa juntos confirmamos que lindo es el amor Y cada día que pasa juntos confirmamos que lindo es el amor Música Música Yo no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no debo tener más de un error Pues no es mi amor Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Música Mi primer suspiro al despertar Tú llenas toda mi vida Comprendes mis sentimientos Y fortificas mi alma Y fortificas mi alma Música Tú llenas toda mi vida Comprendes mis sentimientos Y fortificas mi vida Y fortificas mi alma Yo extraño mucho tus besos Como también tu alegría Cuando no estás conmigo Eres lo que no estás conmigo Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino Tú, me has llevado a la cima, donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Yo, como siempre te digo, que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino No me vayas a fallar, hoy que más te quiero Porque en realidad, eres lo que más quiero Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino No me vayas a fallar, hoy que más te quiero Porque en realidad, eres lo que más quiero Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino Y le pido a Dios, que no cambie mi destino Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse No lo quise, no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y con eso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Mi bien Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Lástima de amor Que no se pudo realizar Que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Y exactamente Porque tu recuerdo siempre сначала Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presentí Que un día diría sin adiós decir Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas que yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo me rendí Música Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presentí Que un día diría sin adiós decir Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas que yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo me rendí Música 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 Y ahora, quien completa mi vida Te ha sido, no podré construirla Te fuiste y no pude mirarte Llevabas la razón de tu parte No me puedo rendir a la idea de perder Lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Porque sé que jamás Volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Más no puedo estar sufriendo No quiero que te quieran por mí Y no puedo quedarme así En medio de este infierno Yo no quiero lastimar el corazón De quien hoy vive conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo Música 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 No me puedo rendir A la idea de perder Lo que has hecho en mí Porque sé que jamás Porque sé que jamás Volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Más no puedo estar sufriendo Música No quiero que te quieran por mí No puedo quedarme así En medio de este infierno Yo no quiero lastimar el corazón De quien hoy vive conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo Música No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Más no puedo estar sufriendo Música No quiero que te quieran por mí No puedo quedarme así En medio de este infierno Yo no quiero lastimar el corazón De quien hoy vive conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo Digo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera que le pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima de las que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que tú deseas en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida ¡Suscríbete al canal! 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 Cariño, ¿por qué estás triste? ¿Acaso ya no me quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 Cariño, ¡Suscríbete al canal! Cariño, nunca estés triste Recuerda, cuánto te amo Mi vida, yo no estoy triste Y el corazón Pensaba Pesaba Solo en tus labios Porque tú eres mi vida Y por ti aprendí a vivirla así Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más bello es nuestro amor Y del mundo lo más bello es nuestro amor Y del mundo lo más bello es nuestro amor Y del mundo lo más bello es nuestro amor Quien no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad Quien no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad Quien no es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión Quien no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad Quien no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar Quien no importa la edad no tuvo un romance en un rincón de un portal Y amó bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Para abrir el corazón Y colgó el teléfono al oír su voz Quien nunca lloró Quien nunca lloró por algo por alguien que no pudo alcanzar Quien no es capaz de perdonar Tarde o temprano algún sueño al oír su voz Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se duble Tarde o temprano hay alguna razón Tarde o temprano hay alguna razón Solo de escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo Pero estoy tan solo Y al escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hice apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errante seré tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si te quieres Tienes una cita con mi amor Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir De querer vivir Solo para ti Soy yo Soy yo Tienes una cita Tienes una cita con mi amor Con mi amor Con mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad nos cerra nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Y cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor